Mejora en todos los aspectos de que eran las cifras de hace unos meses, las proyecciones de primavera, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico como desde el punto de vista de la aportación del sector exterior, también las cifras fiscales y presupuestarias, las cifras de empleo, y por lo tanto es una buena noticia. Es decir, se ha convertido ya prácticamente en una constante que cada vez que hay nuevas proyecciones hay una mejora de lo que es la visión de las instituciones internacionales, en este caso de la Comisión Europea. También destacar que las cifras son incluso para el año próximo mejores que las que está proyectando el propio Gobierno, lo cual pone manifiesto la prudencia al respecto. Nosotros lo que yo les puedo decir es que el crecimiento de la economía española, en todos los datos que tenemos disponibles, está por encima del 3% en lo que llevamos de año. Y fuera de la incertidumbre que está ocasionando la crisis catalana, el crecimiento del año que viene de la economía española, en ausencia de ese factor, hubiera sido muy parecido, muy, muy similar al de este año. No había razones para haber proyectado una desaceleración importante.